Hola que tal gente, una vez más bienvenidos al mundo histórico. Vamos a ver más artefactos y descubrimientos antiguos históricos increíbles que va a sorprender a más de uno. Empezamos con esto que es bastante famoso pero seguro que algunos todavía no lo conocéis. Esto es lo que sería una pieza de lo que se consideraría como el primer reloj analógico de Antiquetera. Así es, esto supuestamente era un dispositivo muy avanzado en Grecia que todavía no se sabe cuál era su función porque es un, digamos, un mecanismo muy, muy moderno para su era. Obviamente hecho por una civilización que ya se fue perdida, puede que la Atlántida, por ejemplo. Una de mis favoritas, esto es dos hombres que están sosteniendo un rifle que se llama un Punt Gun de 1923. Supuestamente este rifle se utilizaba para cazar patos en lagos, supuestamente, pero para mí esto es el ejemplo de restos de gigantes en el pasado. Obviamente puedes pensar lo que quieras. Seguimos con la siguiente. Esto es escultura naturalista de 9000 antes de Cristo. Un diseño bastante interesante hecho por esta cultura muy antigua que se llama el Hombre Urfa. Como podéis ver, tiene un tamaño de una persona muy alto y de una forma también muy interesante. La pregunta es la siguiente. Estaban, digamos, haciendo esculturas de sus dioses o de una persona importante o cuál fue el motivo de esto, esta misteriosa escultura de un tamaño natural. Bien, pues, esto sí que es tremendo. Esto es la bombilla que se llama la bombilla de Livermore. La bombilla centenaria que todavía funciona después de ser encendida en 1901. Lleva literalmente más de 100 años encendida. ¡Qué locura! Nadie sabe realmente cómo es que esto es posible. Será de que el filamento es muy resistente, pero esto es una locura total. Esto es el Endurance de la Antártida. Un barco que fue perdido y recientemente fue redescubierto. Esto fue un barco de expedición muy, muy importante cuando hacían las primeras expediciones en la Antártida en 1915. Bien, pues, esto sí que es muy curioso. Esto es una clase de ciencia para adultos que son ciegos. Muy interesante. Esto es lo más raro. Como podéis ver, las personas estaban completamente ciegos, pero querían aprender. Tenían ese interés de aprender. Como se puede ver, ninguno puede ver. Están todos ciegos completamente. Pero aún así, les interesa la ciencia. Les interesa descubrir qué es lo que estamos viendo y, por supuesto, cosas del mundo. Esto es muy interesante realmente. Se puede ver lo que sería la gente de ese tiempo. Pues muchos tenían un interés genuino en aprender. Da igual como sea, querían saber más cosas. Esto es el cañón de mano más antiguo jamás encontrado de 1287. Este pequeño cañón de mano podía disparar lo que sería una bala que tenía una forma esférica que no era muy potente. Si te golpeaba en el cuerpo, era muy probable de que sobrevivieses porque la velocidad era muy lenta. Pero si te golpeaba, pues obviamente en el cerebro o en partes más sensibles como el corazón, pues podrías estar en riesgo de morirte. Obviamente. Esto es lo que sería el precursor literal de lo que serían las escopetas, los rifles y obviamente los revólveres en el futuro. Que empezarían a hacerse más famosos desde el siglo XVII, XVIII, respectivamente. Esto es un pase muy interesante que se utilizaba durante el gran reinado del imperio de los mongoles. Este pase fue lo que sería, tenía una importancia muy muy grande de los oficiales y tenía la siguiente descripción. El que no respeta va a ser culpable. Muy interesante este concepto, como que respeto era muy importante. en el imperio del Khan, de Gengis Khan, ¿no? Bien, pues, y esto es el dedo de Galileo. El dedo intermedio del Galileo que está en el Museo de Galileo en Florencia, en Italia. ¿Por qué lo han guardado? Ni idea. ¿Será porque este hombre hizo esos descubrimientos brutales? Pero aún así, esto, en serio, no sé, como que da un poco de cosilla verlo. Pero bueno, aquí tenemos el dedo preservado de este hombre histórico. Aquí tenemos los precursores de los patinetes. Como podéis ver, tenían un diseño bastante clásico y también primitivo. Pero fijaros de qué funcionaba. 1.899. Curioso, como la gente ya en el pasado tenía diferentes ideas para entretenerse. Y esto, pues, como podéis ver, es un concepto muy revolucionario, como os podéis imaginar. Y que funcionaba de una forma, pues, bastante bien. Esto sí que es una foto muy curiosa. Son turistas que están visitando el parque de Vancouver de los grandes árboles antiguos gigantescos. Como podéis ver, bastante interesante. Estos árboles eran tremendos y, por desgracia, han sido cortados muchísimos en el pasado para utilizarlos por motivo de amueblado. Y también para, posiblemente, ocultar lo que serían los árboles gigantes. Puede que haya tenido secretos en el pasado, quién sabe realmente. Pero estos son árboles tremendos. Esto es un documento de divorcio. Así es. De Grecia, que fue encontrada por Egipto del año 300 después de Cristo. Como podéis ver, esto es un documento que habla sobre el divorcio de varias personas. O sea, que en el pasado también había documentos legales que confirmaban el divorcio entre dos partidos. Esto es interesantísimo. Esto es un protector de plástico en forma de cono para proteger contra las tormentas de nieve. Así es. En Canadá, en 1939. No sé realmente la efectividad de este cono porque sería bastante malo porque estarías golpeando a la gente constantemente. Sería muy incómodo. Pero fijaros que en el pasado la gente quería inventarse cualquier tontería para ganarse un billete. Obviamente, como podemos ver en este interesante pero también inútil experimento de una máscara de cono para protegerse contra las tormentas. Y aquí tenemos la representación más antigua de una cara humana. Así es. Hace 23.000 años. Una edad antiquísima, como podéis ver. Una escultura de lo más primitiva pero también de lo más interesante porque la cara de este ser se parece muy poca a un ser humano. ¿A qué sí? Se parece más a lo que sería posiblemente a qué? A una especie de reptiloide, por daros un ejemplo, ¿no? Con la boca, la nariz. Muy interesante, la verdad. Esto es muy curioso. Pues aquí tenemos un lugar bastante extraño. Esto es la capilla de la leche de la Virgen María. Donde supuestamente la leche de la Virgen María había tocado el suelo. Y por este motivo este suelo es ahora santo. Bueno, como podéis imaginar, a la gente les gusta inventarse cualquier tontería para hacer dinero. Y también para, pues, crear lo que sería, pues, una constante, digamos, locura religiosa, ¿no? Lo que serían los fánticos religiosos. Les encanta este tipo de cosas. Bueno, pues, a la que le guste este tipo de cosas, aquí podéis visitar lo que sería este lugar, ¿de acuerdo? Una capilla, ¿de acuerdo? Que se llama el Milk Grotto, la capilla de la leche. Y bien, y con esto, pues, nada más. Acabamos estas interesantes imágenes de artefactos y lugares históricos de lo más curiosos del mundo. Nos veremos, como siempre, en los próximos videos en el canal Mundo Histórico.